El tiempo te dará la razón Ay, corazoncito, ya no sufres tanto Ay, corazoncito, ya no sufres tanto No hagas que estas pedas terminen en llanto No hagas que estas pedas sean tu quebranco Si ya no te quieren, no implores cariño Si ya no te quieren, no implores cariño Si ya no te ama, sigue tu camino Si ya no te ama, triste es tu destino Triste desengaño, los que vas pasando Triste desengaño, los que vas pasando Solo y despreciado, hoy te vas quedando Solo y despreciado, por ser muy confiado Para todos los francotistas del Perú En especial para mi amigo El Santo Campos Guerra Y la gente de Juan Cabal de Perú Ay, corazoncito, ya no sufres tanto Ay, corazoncito, ya no sufres tanto No hagas que estas pedas terminen en llanto No hagas que estas pedas sean tu quebranco No hagas que estas pedas sean tu quebranco Si ya no te quieren, no implores cariño Si ya no te quieren, no implores cariño Si ya no te ama, sigue tu camino Si ya no te ama, triste es tu destino Triste desengaño, los que vas pasando Triste desengaño, los que vas pasando Solo y despreciado, hoy te vas quedando Solo y despreciado, por ser muy confiado Si piensas verme caído, caído, no me has de ver A mi lado dos amantes, y en mi caso otra mujer Si piensas verme caído, caído, no me has de ver A mi lado dos cariños, y en mi caso otra mujer Zapatías sin luz, van conmigo Son los éxitos, son Mixer Max Si piensas verme caído, caído, no me has de ver A mi lado dos amantes, y en mi caso otra mujer Si piensas verme caído, caído, no me has de ver A mi lado dos cariños, y en mi caso otra mujer Si piensas verme caído, caído, no me has de ver